Voy a hacer una cuestión sobre los descubrimientos que sacaré, los sacaré todos, hasta el último de hoy. Pero será muy, 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 muy gigantesco y problemático, muy, muy fuerte, ya lo veréis. Y no lo digo de fantasía, lo saben. Gente que sabe de los servicios secretos, de los ocultistas, de los tataristas que me conocen y me temen como a la peste, pues saben que esto va a ser así, y pronto, muy pronto. Pero voy a decir más o menos, de una manera muy por encima, que haría falta que medios, hará falta medios, para abrir una roca y sacar un gigante. Más o menos por encima, para que entiendan la envergadura del asunto. ¿Qué hará falta? Primero, permisos, porque naturalmente muchas, no todas, muchas de estas rocas están en lugares arqueológicos, muy vigilados. Donde, en todos los tiempos, la iglesia ha metido sus ermitas, su monasterio en medio de ellos, pero en toda la vida, en todo, en todo, no se han dado cuenta mucho. Que precisamente en ese lugar donde hay esas rocas raras, con dólmenes o cosas así, con marcas, está la iglesia metida, están las narices ahí metidas, en el centro, o el monasterio o la catedral. No se han dado cuenta, ¿no? Qué casualidad, ¿verdad? Lugares arqueológicos, piernas raras, que son veneradas de toda la historia, ¿no? Dando cultos sagrados y oraciones, y bueno, místicas. Hasta la iglesia dice que los dólmenes son sagrados, ¿no? Que esté la iglesia adentro. Pero vaya usted a tocar una piedra de ser, no le dejarán. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué hará falta? Permisos que no darán. Luego hará falta una sociedad con una envergadura fuerte, aunque a mí no me hace falta, que lo haré, pero bueno, digo por encima, para que tengan la idea de qué va la cosa. Una sociedad muy fuerte, que ya por los narices lo digan, y digan, señores, esto pertenece a la raza humana, a la... Es patrimonio de la sociedad española y del mundo entero. Ustedes no pueden ocultar. Y aquí se va a hacer, se va a dar una horca o varias. Pondrán el grito en el cielo, meterán gente por la política, de las religiones, y dirán, son piedras santas, etcétera, armarán un dirigai y meterán gente para armar escándalos y peleas y que habrá, correrá la sangre, de seguro, porque habrá peleas, habrá gritos, amenazas, piedras... Bueno, porque saben los satanistas que eso ya va a por ellos. Luego, primero, permisos que no darán, pero tendrán que darlos, porque ya será un tumulto, claro. Por eso la sociedad que intervenga conmigo tiene que tener un cierto peso de poder y también social, económico, como quieran, para este trabajo de envergadura, pues, realizarlo con éxito. Lo cual quiere decir que ya de momento, en el momento que ya es otra cosa, habrá que tener necesidad que esa sociedad tenga una aleación bastante fuerte y con medios de comunicación conocidos, no medios de comunicación de estos privados de barrio, no, no. Olvídense de Radio y Televisión Española, que será la última que darán noticias de eso. Se supone que es pública, ¿no? Pues, bueno, la última. Cualquiera otra lo hará pública enseguida, ella no. Bueno, bien, o sea, un medio de televisión porque, claro, lo que se haga en esa roca, hará varias, a lo mejor, iremos a varias, ya que empezamos una, dos o tres, para sacar gigantes, los cuerpos de las madres y los cuerpos de los padres. Y más adelante, que más envergadura, dinosaurios. Bueno, la primera roca, bien, pues hará falta naturalmente un medio de televisión que filme todo y lo haga público. O sea, una serie de expertos con las cámaras filmando todo el proceso desde el principio hasta el fin. Desde que se regula la roca, se hace, y hará falta naturalmente grúas portátiles, con aserradoras portátiles gigantescas para llegar a esta roca. Claro, una roca grande, no vamos a sacar un gigante de metro noventa, no, no, de cinco o seis metros o más. O sea, veremos un par de ellos grandes. Entonces, hará falta, pues, una serie de grúas para llevar las aserradoras y luego, luego, a la vez unas palas para levantar la tapa de encima. Se aserrará la tapa de encima, bueno, se meterán las palas y verán con sorpresa que dentro hay un gigante perfectamente conservado. Luego, otra cosa más, ¿veis? Hará falta envergadura de sistemas mecánicos, software y tal. Hará falta también, pues, naturalmente, pues, un lugar de seguridad donde meter al gigante. O sea, por si se reanima. Y para que no se reanime, a su vez, hará falta gente experta con fusiles, con proyectiles de estos, sombíferos, para que nada más abrir la tapa, que empiece a respirar. En el momento en que entere la respiración, empiece a funcionar la sangre, el corazón, pues, se intentarán moverse. A dispararle unos sombíferos en diferentes puntos del cuerpo, no unos varios, para adormecerle. Hará falta medio de transporte. Medio de transporte para llevar, claro, con sogas bastante de caña, muy fuertes, y luego unos trailers gigantescos para llevarle a otro sitio que hará falta de seguridad, donde dejarle el gigante, para que no haga daño, ¿no? No se escape, como el caso que se le escapó uno en la caniza, y tuvieron que ir a tirotearle una sección del ejército. Bueno, pues, hará falta eso. Hará falta también expertos, ¿no? Para el análisis que se haga y tal, y luego noticias internacionales y todo. O sea, y naturalmente hará falta, pues, vigilancia constante para que ese gigante, en el momento en que se lleva, que no se mueva, que esté quieto, y si pasara algo, pues, estar expertos continuamente con fusiles sombíferos, o si ese gigante reacciona o algo, o sea, dispararle para que no se mueva. Y claro, un sitio de seguridad para firmarle y tal, y que no se escape. Luego hará falta gente que les dé comer bastante, ¿no?, y cuidados y tal. Etcétera, eso por encima. Luego, claro, hará falta para viajes, para hoteles, para comidas, para hacer centros y luego periodistas y tal, interviews y cosas. Luego, es un asunto fuerte y de envergadura, lo cual quiere decir, quiero explicar con esto, que no piense nadie, a lo mejor, bueno, ya está una roca, mira, una roca, hacemos una cerradura o algo así raro, ¿no? Pero falta muchos medios y dinero. Se realizará. En comparación a este proyecto, hay programas por ahí televisivos que son de risa, de tontería, que se gastan millones. Pero veréis que para esto habrá toda la oposición del mundo, toda la oposición, todos los medios, y ahora vendrán de todo el mundo. Que no se haga eso. Y de la UNESCO serán los primeros en alzar la voz y decir que eso es peligroso, y que eso no puede ser, que la UNESCO tiene que estar consciente de que eso no se puede abrir, y luego vendrán las religiones y tal, que dirán que si eso se abre, será una maldición, como la cueva de arco, y lo dirán, que los padres, que son los demonios, y ella lo sabía, y verá que lo sabía, que se pueden revolver y tal, y causar destrozo tal por la ida de sus hijos, tal, y verá que se quitarán la máscara y se verá que lo sabía la iglesia, que los protegía, que los veneraba, y que la UNESCO lo sabía, y que los satanistas lo sabían, y que los reyes lo sabían, y que el Vaticano lo sabía. Y se desplomará todo, y será un escándalo traslado, de una magnitud sin precedentes en la historia. Indudablemente, también hay que, mirando la parte positiva, porque la parte positiva en el todo, en conjunto, es que el mundo sepa la verdad. Eso es todo, el positivo, que la gente vea que ha sido un engaño diabólico, no solo en este caso, en todos los casos. Y luego, por otra parte, pues, las exclusivas que se saquen de este descubrimiento serán, vamos, multimillonarios. Porque en el momento que ya se hace la vela, que es decir, ya no pueda taparse todo, ya a los medios se le quitarán la máscara y le decían, claro, que lo sabíamos, pero no podíamos hablar de esto, porque tal, y todos los medios de comunicación se centrarán en España, en ese lugar, porque ya se le invitará a otros, y las exclusivas serán constantes en todos los medios. Porque una vez empiece uno y luego otro en medio, el efecto dominó todo, todo. Y serán unas exclusivas extraordinariamente fuertes. Porque ya intervendrá Hollywood, intervendrá los medios televisivos, periodísticos, literatura, y luego empezará ya la fase del turismo internacional, a ver esa zona, porque una vez que empecemos con un gigante, luego otro, y luego otro, y luego un dinosaurio, y luego otro, y ahí empezará el efecto final para revelar todos los sistemas de medio. Pero, en principio, el comienzo, verá que no es tan simple, ¿no? Que muchas veces piensan, bueno, algunos pueden pensar, ¿y por qué no he abierto yo una? Porque no tenía los medios, y porque había falta permisos, medios, técnicos, y maquinaria, y personal, y abogados, y tal. Un regimiento de gente para trabajar en este asunto. Porque una vez que empiece el primer caso, los demás ya vienen rodados. Ya nos lo pedirán, por favor, y la UNESCO y todo, se retirará, dirá usted. Porque ya, entonces, la UNESCO se le ve el primer y lo señalaremos. Y así lo sabíais, amigos. La iglesia lo sabía y todo. ¿Sabe usted que debajo de cada catedral, y debajo de muchos monedos, hay dólmenes? No es que los han metido después, es que estaban allí. Es que la iglesia, la catedral, no una, varias, la construyeron sobre dólmenes. Y si no me creen, intente ver la catedral de Santiago, tan visitada, la ruta de Santiago, ruta de dólmenes de Francia-Santiago, en línea recta. Los dólmenes sagrados, ¿no? Mira a ver qué hay en la crista, a que no le dejan. O la de Sagrada Familia de Barcelona, hay dólmenes en la crista, a que no le dejan verlos. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Lo saben o no lo saben? Claro que lo saben. Lo que pasa es que esto es un orden satánico, lo que hay envuelto en todo esto, que hace posible que la gente esté sollugada y se le engañen, vamos, como idiotas. Hemos llegado a esa fase ya final. Como en todos los casos, pues hay un periodo en que Dios tiene un día y una hora. Y ese día y esa hora, de revelar el enigma ese misterio, ya ha llegado ya. Y está llegando velozmente. Así que, más o menos, eso va a suceder así. Más o menos, el planteo es que la sociedad que trabaje conmigo tiene que ser muy, muy extensa y fuerte. Y si ahora, Dios mandará a la gente que sea necesario en el momento justo. Dios no, como decía este, Dios no juega a los dados. Hablaba dicen del universo, del orden del universo, que decía, dice la UNESCO, eso es el bim-bam, que hubo millones de años, cientos de millones o dos mil millones de años, y una explosión rara que venía y aparecieron bolas de fuego. No, no. El universo es cronométrico, perfecto, todo como la Tierra, la fase de la Tierra, la luna, milimétrico. Y decía, y si Dios no juega a los dados, o sea, no es casualidad, a ver qué pasa, no. Todo. ¿Y esto qué va a suceder? Tampoco es casualidad, va a suceder así. Juntos con sentidos, lo pueden creer. Será más seguro, ahora les puedo decir, que la muerte y el pago de impuestos. ¿Y por qué digo que no es tan segura la muerte y el pago de impuestos? Porque mucha gente no va a morir nunca más. Luego, la muerte ya no es segura. Y eso ya lo verán. Mucha gente, millones que viven, no mueren más. Quedan con vida para lo que dice la Biblia. Y también el pago de impuestos. Mucha gente de aquí no paga impuestos. El pequeñito, ese de la piel, es el que paga siempre los platos rotos y los impuestos.